¿Qué tal gente? Bienvenido a otro video más de Sabo New En esta ocasión vamos a hacer un juego aquí con todos los integrantes del canal El juego de las preguntas En cada globo lleva una pregunta y tienen que responder a ellos Los integrantes Esperemos que se hagan las buenas a nosotras Esperemos que se hagan las buenas porque hay algo fuerte va a decirlo Todos los integrantes del canal Chilo Ya lo vieron en otro video Bueno y ¿Quien va a empezar pues? ¿Quien comienza? Pues a veces empieza José Revienta una a la vez La vamos a tirar al suelo y la vamos a revuelva Tirela amor ahí para que revuelva Tirela ahí Y la vamos a confundir Vamos a ver a quien va a comenzar, tu comienzas Chilo Ok A ver que le vas a hacer Vamos a ver que salió El amarillo es malo ¿Tienes novia? No tengo Mostralos Mostralos No tengo Estaba bien acabado Chilo Ahí por si hay alguien que es interesado Interesado ahí que pueda comunicar con Chilo ¿Quien va? ¿Quien va? Vamos a ver que escojito es todo ¿Quien va? Ahí está Tito Vamos a ver que te trajiste tu ¿Que dices? ¿Que es tu hombre? ¿Quien es tu amigo? Chilo 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 Ahí está ¿Que más? ¿Quien es la otra? Ahí voy con la mía ¿Que le salió mamá? ¿Que te salió? ¿A donde te gustaría estar ahora? ¿A donde? Pues en una fiesta ahorita porque hace tiempo no vamos a una fiesta Ya estamos tiempos Ya estamos tiempos ¿Y que más? ¿Quien va? Ahí estamos Vamos a ver que le ha habido la fiesta Ahí estamos Lo más difícil que has tenido que pasar ¿Pero qué? ¿Que has ido? Estar lejos de las personas que amo Lejos de Chilo entonces No, 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 no Déjalo pues Déjalo a ustedes Don José Ahí está Ahí está Aquí cayó cayó Vamos a ver que cayó No le vamos a enseñar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga Venga ¿Quién te gusta y por qué? ¿Quién le gusta? ¿Quién te gusta y por qué? Ahí estamos La Choque ¿Quién es la Choque? La Choque Ya lo dice La Choque entonces ¿Por qué le gusta la Choque? ¿Por qué le gusta? Ah, porque es mujer Es la madre Un ratito Agachate ¿Quién va? ¿Quién va? Tonya dale tú Ahí estamos A ver Vamos a ver Tira Tira ¡Ay! ¿Cuál es tu pasión favorita para las fotos? Ponete ¿Cuál es tu pasión favorita para las fotos? Ponete ¿Cuál es tu pasión favorita para las fotos? ¿Cuál es tu pasión favorita para las fotos? ¿Para las fotos de la Choque? Esa son mias ¡Ajá! ¡Ororororo! ¡Jajaja! Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Para las fotos? ¿Para las fotos? ¿Para las fotos? Ahí estamos Bueno, si es muy bueno para que empezamos Ah, pues bueno, vamos a empezar de nuevo Pues yo Ahí estamos ¿Quién o no quieres? No, 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 no Aquí está la más pequeña Aquí está, aquí está vamos a ver qué dice si tengo mujer ni mango ¿Banda favorita? ¿Cuál es tu banda favorita? jugamos como cumbias son una dinamita los impactantes ¿De banda no me gusta? ¿De banda no me gusta? ¿Quién va a quién va? de Atito no creo me gustan las cumbias ¿Baila? Bailamos amigas Bailamos ¿Baila? ¿Tienes un amor secreto? ¿Tienes así o no? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hoy se lo descubriste! ¡Hoy se lo descubriste! ¡Hoy sí lo matan! ¡Hoy sí es el día! ¡Hoy sí es el día! ¡Ahhh! ¡Ah pues! ¿Qué más? ¿Qué más? Di la inicial de la persona con quien ando ¡Ahhh! ¡Hoy se lo puede! ¡Hoy sí es el día! 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 Bueno vamos a ver ¿Pumas o tomas? ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas! ¿Quién va? ¿Quién va? Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ven, vengase para la cámara! ¡Vamos a ver qué tal! ¿Cuál es la película favorita de él? ¿La película favorita de él cuál es? ¿Cuál es la película favorita? ¿De Roberto o la de quién? ¿La de Roberto? ¿O la de la...? ¿Cualquiera? ¡Cualquiera! ¿Cualquiera de Roberto? ¿Tiene que ver una favorita? ¿Una favorita a usted le gusta? ¡Roberto! ¿Por qué le gusta a Roberto? ¿Por qué le gusta? Porque ella hace una buena comedia No, por ahí estamos ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A Sonia? ¡Ay! ¡Vamos a ver! La cara le cayó! ¡Ahí estamos! ¿Esa era? Sí ¡Ahí estamos! ¿Cuál es tu canción favorita? Porque ellos los mismos están saliendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y cuál es tu canción? ¿Cualquiera? Las que rompen más el corazón del generario Las son mis favoritas ¿Una guitarra llora? ¡Una guitarrita llora! ¡Una guitarrita llora! ¡Si se la sabe! ¡Una guitarra! ¡Una guitarrita! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Tú lo hay tono? ¿Qué cayó? ¿Qué cayó? ¿Y? ¿Qué le sacó princesa? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué fue el último? ¿Qué fue el último? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué hiciste anoche antes de dormir? ¿Qué hiciste anoche antes de dormir? La agarré las dientes ¿Qué hiciste anoche antes de dormir? Añadito Chino no te llevo a la madre ¿Quién va? ¿Qué hiciste anoche antes de dormir? ¿Sí? ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver qué dijo Que dijo la florida ¿Cuál es tu peor miedo? Dale una callita a tu marido no 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 mi peor miedo es perder a a los seres que amo o sea a ti a este chaparrito nos hemos terminado con un baile al final ya para cerrar el vídeo bueno ahorita regresamos volvemos con el vídeo estamos ya con medio de una bailadita aquí todos los integrantes del canal vamos Chilo, tope la están con todos los integrantes del canal vuelta, vuelta, vuelta ahí estamos José que hace los videos de la vallaba, de las alforas y el último que acabamos de hacer también que va a estar muy bueno este video que viene a ver luego con todo un saludo a todos y despidimos del video espero que les haya gustado este video, que mucho para ustedes un saludo a todos, nos invitamos a todos estamos con todos aquí seguiremos haciendo videos para ustedes un saludo a todos un saludo a toda la gente un saludo a todos los invitores un saludo a todos los invitores un saludo a todos ahí un saludo a todos, esperamos que les guste los videos y sigan sus trivias un saludo a todos los invitores un saludo a todos bueno, ahí estamos, la plena del video ahí estamos Un baileito de la familia de la familia de la familia del familia del familia de la familia Gracias.